He tenido el privilegio de poder compartir información, tal que tenemos información que compartir hoy, con menos riesgo, espero. Pero bueno, y he tenido esta oportunidad, responsabilidad, ahora tengo que cumplir con esta responsabilidad y asegurar que se entiende bien que no tendría que ser la mía, tendría también que ser, al fin, algo que se contempla de un nivel político. Es por esto. Lo que se va a discutir a nivel del Consejo de Ministros y lo que se va a sacar de este Consejo de Ministros, lo veo importante para saber cuál es la política a nivel económico, a nivel de lucha contra los riesgos económicos que incurrimos en España, que van a tomar los ministros españoles. Después la justicia. Gracias.